El mismo presidente Uribe Casanare anteriormente era conocido por escándalos de corrupción, por las inhabilidades de los mandatarios que pasaban literalmente de la silla de la gobernación a los organismos de control y a lugares no muy agradables, por supuesto. Hoy estamos nosotros evidenciando un trabajo juicioso que le ha dado gobernabilidad, que le ha dado credibilidad y que además ha sido también reconocido por instancias nacionales e internacionales del buen manejo de los recursos del erario público de todos los casanareños. Un ejemplo inmediato que el Departamento Nacional de Planación haya reconocido, por ejemplo, al actual gobernador Salomón Sanabria el 2022 como el mejor departamento en la ejecución y reporte de los recursos del Sistema General de Regalías, que es la principal fuente de financiación de todos los proyectos de las entidades territoriales. Y el año anterior también, afortunadamente, se pudo estar en ese top 3 a nivel nacional de los 32 departamentos en el manejo eficiente, claro, transparente de los recursos también del Sistema General de Regalías. Entonces, eso es muestra clara de que los integrantes del Partido Centro Democrático tenemos toda la claridad, toda la transparencia para hacer de la mejor manera nuestro ejercicio público. Teniendo en cuenta la posición del gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo han pensado, cómo jalonarán ustedes recursos de una u otra manera y dado el caso en que Marisela llegue a ser la gobernadora electa? Por supuesto que sí. Mire, hay un principio constitucional y es la colaboración armónica. Independientemente de quien sea el presidente de la República, de manera constitucional se deben respetar unos principios administrativos. Y en este caso, desde el Congreso de la República debe ser aplicado y lo he venido aplicando, como se lo he dicho, a la mayoría de los ministros con los cuales he tenido la oportunidad de estar en controles políticos, en mociones de censura, en sesiones también y tener una relación básicamente cordial, repito, bajo el principio de la colaboración armónica. ¿Por qué? Porque independientemente del postulado que tenga un gobierno, hay unas líneas claras, hay un esquema normativo que se tiene sí o sí que respetar. Y eso no está por encima de la diferencia política o ideológica que se tiene. Y para muestra de ello, hoy me llena de orgullo decirle a la comunidad casanareña que por proposiciones del Partido Centro Democrático del Senador Alivio Barrera y de esta credencial de este representante, Vladimir Olaya, siete proyectos fueron aprobados en la vigencia fiscal del 2024. Proyectos para infraestructura vial, proyectos para la educación superior y proyectos para la generación de alimentos que es una de la pretensión que nosotros tenemos convertir a casanare una despensa agrícola. Nada más un proyecto por más de 120 mil millones de pesos que tiene la Unitrópico. Un compromiso que hice yo con la educación pública en el departamento y es alcantarillado, aguas, lluvias, redes eléctricas, planes de voz y de datos que además se tienen segmentados. Ya fue oficializado por el Gobierno Nacional en la vigencia 2024 y fue una proposición de nosotros. proyectos o recursos para los proyectos como la vía del Cusiana que a pesar de las dificultades que en este momento nosotros estamos atravesando no se tenían contemplados formalmente dentro del presupuesto. Sí vino, ustedes nos acompañaron hace varias semanas en el punto de la caída del puente de Los Grillos, pero no estaba dentro del plan de acción presupuestal ni del INVIA ni del Ministerio de Transporte. Igualmente la vía de la marginal de la selva, la ruta libertadoras no lo estaban. Cuando nosotros evidenciamos en el desarrollo de las mesas técnicas con las comisiones económicas del Congreso, la tercera y cuarta, y vemos que Casanare no estaba formalmente allá, pero sí estuvieron acá diciendo que lo iban a apoyar. Hombre, ahí fue en donde el senador y el suscrito radicamos oficialmente las proposiciones, acompañamos las sesiones, defendimos nosotros esas iniciativas en las mesas técnicas, tuvieron el aval del Ministerio de Hacienda, ahí sí, y del Departamento Nacional de Planación para que hoy se tengan los recursos que todos los casanareños estábamos solicitando. Entonces eso es muestra que independientemente que estemos nosotros en oposición, que estemos nosotros en el Partido Centro Democrático, eso no significa que nosotros no podamos trabajar con el Estado, más no el gobierno. El Estado colombiano tiene unas obligaciones, unas responsabilidades que nosotros desde el Congreso de la República haremos, por supuesto, efectivo en favor de todos los casanareños. ¿Quién nos viene para el Departamento de Casanare, representante Vladimir Olaya? Usted es de la credencial, como lo dice, como representante de la Cámara por el Departamento de Casanare, ¿qué otros proyectos presentarán para beneficiar a la población casanareña? Algo muy importante que nosotros creamos en esta legislatura y es la Comisión de la Amazorinoquía. Hoy tengo el honor de coordinar esta comisión de más de 32 congresistas, 28 representantes a la Cámara y tres senadores de la República que depositaron su confianza en mí para que desde el Arauca hasta el Amazonas se pudiesen, por supuesto, apoyar y acompañar todos los requerimientos en materia social, en materia educativa, en materia de generación de alimentos. Nada más la media Colombia tiene casi el 52% del territorio nacional y lo que nosotros le hemos dicho a todos los ministros es que queremos que Casanare y toda esta región se convierta en la despensa agrícola y alimentaria. Y para eso, Julián, nosotros hicimos formalmente la proposición para que, por ejemplo, Casanare tuviera la planta de Uria, un tema que discursivamente ha sido discutido en muchos escenarios y que de dientes para afuera lo han dicho y se han apropiado de ese discurso. Pero jamás en ninguna de esas intervenciones se había hecho un ejercicio juicioso y riguroso como lo hicimos nosotros porque fuimos nosotros, el Partido Centro Democrático porque fue Alirio Barrera y fue Vladimir Olaya quienes radicaron ante el Ministerio de Agricultura, ante el Departamento Nacional de Planeación, ante el Ministerio de Hacienda que se tuviera uno, en el Plan Nacional de Desarrollo porque quedó como una meta de producto y dos, en el Plan Plurianual de Inversiones, la planta de Uria. Eso va a traer un desarrollo económico, empresarial en la generación de insumos y de fertilizantes. Presidente, pero ¿cómo cumplir este compromiso con el Departamento de Casanare, la planta de Uria que necesita muchísimos recursos que no tiene ni el mismo país para poder construir esta planta? Así es, mire Claudio, usted lo tiene absolutamente claro y nosotros también lo tenemos claro en ese sentido. Nada más en el 2016 cuando Alirio Barrera era gobernador y yo fui secretario de despacho en el municipio de Agua Azul, hicimos nosotros un sobrevuelo que de hecho aquí un colega de ustedes, Julián Sierra, acuérdese que con usted nos montamos en un helicóptero en el 2016 con José Cotelo, quien estaba en ese entonces vicepresidente de proyectos de Ecopetrol e hicimos nosotros un recorrido por todo el CPF de Cupiagua para poder localizar e identificar el predio en el que posiblemente se construiría la planta de Uria. En ese momento estábamos nosotros en el proceso de visualizar y de volver positivo el proyecto que hoy es realidad, que es la planta de estabilización de condensados, un proyecto de más de 125 millones de dólares que se hizo al interior del CPF de Cupiagua, que ese iba a ser el punto de partida para poder tener la extracción, el almacenamiento para poder disponerlo a la planta de Uria. Claudia, y usted dijo, es verdad, en ese momento se estaba proyectando una planta de más o menos 150, 160 millones de dólares. Ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental tiene esos recursos y nosotros, por supuesto, lo tenemos absolutamente claro. Es ahí en donde hemos venido haciendo un ejercicio muy importante con los recursos de cooperación internacional. En el mundo ya nosotros hemos identificado algunos aliados estratégicos en países como Norteamérica, Estados Unidos, países asiáticos y países europeos que están en la capacidad, en la idoneidad, pero además con el interés de poder hacer esa inversión significativa aquí en el departamento de Casanare. ¿Por qué? Porque hoy más del 63% del gas que se comercializa, no el que se produce, que se comercializa, sale de aquí del departamento de Casanare. El principal insumo que necesita la Uria es el gas y el gas lo tenemos acá. Entonces, Claudia, estamos nosotros conectando la inversión internacional a través de la cooperación con el insumo principal, que es la gran oportunidad que tenemos para acá. ¿Cuáles son más confiables? ¿Los inversionistas que busca el Centro Democrático con este proyecto o los inversionistas que ha mencionado también César Ruzorro, que también manifiesta que este proyecto sería de...? Bueno, mire, yo tuve, de hecho, la oportunidad en algunos escenarios, antes de ser congresista, yo, de decirle a el hoy, bueno, ex representante César Ruzorro, decirle, venga, representante, en su momento, usted que está en la Comisión Quinta, ¿qué ha hecho específicamente por ese proyecto? No tuvimos nosotros respuesta. Una vez me lo encontré incluso en un avión y le dije, ex representante, ¿cómo está el tema de la planta de Uria? No lo digo para poder controvertir o decir qué fue lo que no hizo, sino en decir, sobre lo hecho, poder nosotros construir, porque no podemos nosotros perder un proyecto tan importante. Y fue absolutamente nula su respuesta, nula la respuesta también de su equipo. Entonces, nosotros sí tenemos las evidencias institucionales, formales y documentales de las importantes gestiones que hemos hecho en favor. Entonces, Julián, uno eso, y vienen, por supuesto, proyectos en materia educativa, en proyectos ambientales, muy importante, que fue un compromiso también de campaña. Ya nosotros hemos hecho una depuración de más de 570 licencias ambientales que tienen más de 280 mil millones de pesos solamente de la industria petrolera aquí en el departamento de Casanari. Estamos nosotros haciendo todo el ejercicio para focalizar esos miles de millones en favor de empresarios y la jurisdicción en temas ambientales en el departamento de Casanari. Gracias. 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 Gracias.